Buenos días mis chavalones Bueno pues el día de hoy Quiero agradecerles a todas mis chavalonas Que se tomaron el tiempo Para desear buenos deseos A mi gordito de su dedo Muchísimas gracias, se les agradece bastante Ayer el Este pues Al parecer me dijo que durmió bien Y lo que Él tenía miedo de que yo le fuera a lastimarle A pegarle en su mano Porque es la mano derecha y pues como duerme De este lado, duerme de este lado y duermo de este lado Pues por eso Teníamos miedo de que le fuera a pegar yo Pero hecho De no arrasarlo A que no le fuera a pegar Aunque fue raro Porque pues nuevamente estoy acostumbrada Pero pues Tenía que Pues más que nada tener cuidado También lo que se me olvidó decirles Para que se quiten Y tenemos ahora que regresemos Vamos a ir al doctor Para que Pues se la puedan quitar Todas esas puntadas que le pusieron Le pusieron 7 4 en el dedo En el chiquito Y 4 en el 3 en el chiquito Y 4 en el otro Pero Si gracias a Dios Pues ya No ha sido Ahorita me dolo Le pregunto Ahorita en la mañana Y yo ahorita voy a ir a su trabajo Porque va a ir a llenar un Un papel El reporte que tienen que hacer Eso va a ir Y ya pues Yo ahorita ya me voy a ir al trabajo Así que Buenos días Y Yo me apuro Porque hoy me desperté tarde Ya son las 7.22 Ya es Tarde Buenos días Mis chavalones Yo Me termino de Maquillar 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 Muy buenas chavalones Como estamos Hoy me toco estar aquí en la casa Como saben Me accidenté en el trabajo Y me Pues no me suspendieron Pero tengo que estar en reposo Por la herida De que Mi corte fue Más o menos En esta dirección Donde Flexionamos el dedo Así que No puedo Flexionar bien la mano Pueden verla Ahí se ve No puedo Puedo cerrar la mano Pero no puedo cerrar Esos dos dedos Por los que me opusieron Así que chavalones Pues me va a tocar Estar en la casa De 5 a 7 días Lo que me dijo el doctor Pues Todavía me tendré Que tomar unas vacaciones Forzadas Unas vacaciones Tempranas Porque Como todos saben Nos vamos a ir De vacation A Los Ángeles Y así que Pues Voy a tener que Estar aquí unos días Así que chavalones Me voy a echar un sandwich Mi Juana me dejó ahí Tinga para comer Pero la verdad Si me gusta Pero no me voy a comer Solo Cuando estoy aquí en la casa So Nomás me voy a hacer un sandwich Y voy a esperar Que venga mi Juanita Tamara no tengo tanta hambre Como no he trabajado Bueno No hice No he hecho nada Pues no tengo tanta hambre So Así que Ahorita nos miramos chavalones Me voy a comer un sandwich Que pues mis chavalones Como andamos Yo ando aquí Dando la vuelta Bueno no es la vuelta Porque acabo Vengo de la oficina Fui a llenar los papeles Que tengo que llenar Que Para lo del LNI Como se dice Labor industria Así que pues ya voy De regreso Para la casa A Voy a Este ¿Qué tal es? Pasé ahorita A comprar un poquito A comprar A cambiar Coras Porque vamos a lavar Juanita y yo Así que ya me voy Antes de que llegue Porque si no llego Me va a chingar Va a decir que no ¿Dónde estoy? Que no voy en la casa No es cierto No pues me gustaría llegar Antes de que llegue Ella para aquí La espere Y ahí en la casa Y me puse mis lentecitos Del trabajo Porque está un poquito Estaba lloviendo en la mañana Cuando me salí de la casa Y ahorita ya empezó A salir el sol Así que pues me puse Los lentes Para que no me lastime El solecito Aunque yo nunca he sido De esos de los que No puedo mirar Yo aunque esté Desde el sol Si miro Simplemente Si los tengo Me los pongo ¿Verdad? Aunque me ve yo Como el del grupo La mosca Con mis lentes Acaba Acaba mi mamá De agarrarla Una caja Que mandaron De Acapulco Y mandaron cosas No sé Qué cosa Mi mamá Mandó a pedir mota Oh So good Las ollitas Oh my ¿Le dijiste Que de estas? Sí Yo le Estaba Que de estas Estas Estaban bien ricas Oh so cute Es lo que comíamos Cuando estábamos Chicas Oh my Oh my goodness Yo vine What the fuck Estas son las semillas Que manda ¿Semillas? Más dulce hermana Y era más dulce aquí Oh my god Pepitas Esas son semillas Pero aquí Oh my Se cayó algo Madre No Es el pan Ah sí Las semillas Oh Hay más cosas Hermana No me das mano De mi mamá Rollito 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 Si dice Acapulco Recuerdo de Acapulco Me comieron amistad Tenemos Muchos recuerdos de Acapulco ¿Vuela algo? No huele a nada Le sacaron un queso Mira Le mandaron Le digo uno Tienen dos aquí A ver Oh Eso sabe rico Mamá Yo pensé que Le sacaron un queso Mira la mamá Yo pensé que eran más grandes ¿Este queso seco? ¿Qué? Sí A ver Tengo que poner aquí El pan Ay Lo hubieran vuelto más Wow Tramo pan El queso rojo Uh Enchilado Uh Huele a patas Pues estas patas Te las vas a comer ¿Cómo ves? No No huele Ay huele rico A patas ricas ¿Qué es eso, madres? Pulpas Hermana tan lera Pinches gordas Oh my god Bastantes pulpas Es que son madres Ok, mamá Ya me voy Échelo todo otra vez No, dices papi cosas ¿Sí me andan azúcar? No Esas están en azucar Esas están buenas ¿O eso sí se azucaró a mí? Sí ¡Oh, cielos! Me emociono Vamos a hacer un haul Pulpas Esas son las pulpas O los camarinos ¿Eso es el poligano? La oreja No Pulpas Mandaron cocadas ¿Sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Coquitos Se llaman coquitos Cocadas ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama esto ¿Qué es eso, mamá? De estas cocadas Hoyitas Queso Hoja de laurel Mota También Cocaína Tomillo mejorando Te callas y ves Espérate Tranquila Agarresa Se está tirando algo Tira Me colgo Es Esta es la Mejorana El tomillo ¿Qué es eso? El periódico Me trauman Me trauman Mejorana 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 Mejor Juana Mejor Juana Ahora sí he comido Bastantes cosas Me dio mi mamá Este A comer pan Y tantas cosas Que me mandaron de México Me dio pan Este pan Que dio mi mamá No sé si Ustedes lo conocen De México Pero Tiene como miel No sé No sé si es miel No sé De azúcar En medio Y sabe bien rico Y me dio de este también De este acá abajo Me dio también Pepitas O como nosotros Le conocemos Semillas De estas chiquitas Y de estas grandes Me dio también Hoyitas De las que es pulpa Y me dio también Cuatro pulpas Y cocadas Y eso fue lo que Mi mamá Pero Todo está bien Bien rico Y estas Mi papá las hizo Mi mamá Estas dos Mi papá las hizo Y ya pues mi mamá Ya la repartió Entre ella Y mi hermana Y yo Ahora nada más Cosa guardar Y ahorita me voy a poner Hacer Que hacer Voy a barrer aquí La casa Y voy a lavar El baño Nos venimos a A lavar mi carro Porque Ya este ya está Cochino Y venimos Al Brown Bear Ahí se venimos Y me gusta porque Aquí te dan toallas Y porque No sé Me gusta Pero aquí vamos a lavar El carro Y ahí viene Serán conmigo ¿Bebe ya? Para que Abre atrás A mi memoria Por favor Para limpiar Aquí el carro Abre atrás Vamos a traer unas nieve, que no se nos antojo. Ok pues, cierro. Deja ir por la pubcar primero, porque si no se va a desistar. Vamos a llevar este, y Serafín quiere vainilla también. Serafín está tratando de convencerme que llevemos el de café. Lo que es chido llevar es el de cookie, el de coffee and cookie delight. No baby, yo quiero este. Vamos a llevar el de cookies and cream. Yo debería de probar otro diferente, todo el tiempo como el mismo. Ya? ¿Quieres ese? Ya no. Pero es este o ya? Probar algo diferente, siempre como el mismo. ¿Quieres esas buenas de café? Ahorita estás malo, Janito. Es hora de, tenemos que convencer, tenemos que conseguirlo. Ahí está. Si no me gusta lo puedo venir a cambiar. Pues no más. No, en serio. Cuando tú agarras un producto y no te sale bueno, no te gustó, no es lo que puedes cambiar. Sí, sí, sí. Eso sí. Como Serafín tiene la mano derecha, los dedos derechas lastimados, no puedo agarrarlo de la mano. Pero si lo puedo agarrar del brazo o no, no importa. Claro. Sí. Solamente que me voltee, pero no le gusta porque luego la bolsa me anda cayendo. Por eso. Pero nada, es imposible. Ay, siente bien rico el aire. ¿Está todo frío? No, eso está bien rico. Yo tenía muchísima calor ese rato. Muchísima calor. Serafín no, pero yo sí tenía muchísima calor. Qué cansada me siento. Estoy cansada, estoy cansada. ¿Te vas a dar en tu dedo? ¿Te lo lavo no de una vez? No. ¿No? ¿Seguro? No. Vamos a comprar a esta agua oxigenada para limpiarle sus dedos a Serafín. Cualquier cosa, no queremos que se vayan, que lo vayan a infectar o algo. O sea, la doctora no dijo nada de eso, pero todos modos por precaución tenemos que lavarle constantemente sus dedos. Vamos a ver la movie que se llama Think Like a Man. ¿Cómo se llama? ¿Suscuriar? ¿Suscuriar? ¿Cómo se llama? ¿Suscuriar? 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 Ya como quedando con energía, ahora sí. Está riquísima esta, se llama Coffee and Cookies Delight. Se la recomiendo, es de café con galletas supuestamente. Riquísima. Me preguntó una de ustedes, Alex Boris Axe, que dice si hago... O primero dice, hola, me encantan tus videos. No me pierdo ni uno a levantarme. Lo primero que hago es ver tus videos. Una pregunta, ¿qué dieta estás haciendo? ¿Comes algo en específico? Saludos desde Atlanta, Georgia. Atentamente, Alejandra Aranazo. Saludos para ti, Alejandra. Primero que nada, yo no estoy haciendo ninguna dieta. Yo nunca he creído en las dietas. No me gustan las dietas. Siento como que si hago dietas como que me voy a morir de hambre. Y no. ¿Como algo en específico? Claro que no. Simplemente mido mis porciones. También, pues, obvio, hago ejercicio. Tomo muchísima, muchísima agua. Y es todo. Nada más cosa de estar también comiendo verduras. También estar comiendo fruta. Y estar comiendo como... Yo como aproximadamente como una, dos, tres... Como cuatro, cinco veces al día. Y, este, tomo muchísima, muchísima agua. Pero es todo lo que me ha estado dando. ¿Qué, bebé? ¿No qué? ¿No qué? No sé, digo. Wow, honey. Ay, típico será que... Sí. Pero es todo lo que he estado haciendo. Me ha estado costando un poquito de trabajo. Pero, pues, ahí la llevo. Nada más cosas de ponerle un poquito de dedicación. Y tiempo. Y tomar muchísima agua. Porque la agua te va a ayudar muchísimo. Así que, pues, es todo lo que estoy haciendo. No es algo del otro mundo. Nada más medir tus porciones. Yo no estoy dejando de comer absolutamente nada. Yo si se me antoja algo, yo lo como. Yo no me quedo con las ganas. Porque yo... Simplemente no creo en estar así como que haciendo dietas. Y, pues, eso me ha estado funcionando a mí. Así que espero que te ayude estas respuestas. Y, pues, si tienes alguna otra pregunta, pues, simplemente... Nada más déjame saber. O también me puedes seguir en Facebook. Y me puedes mandar mensajes. Y ahí luego te contesto. Bueno, mis chavalones. Ya es hora de despedirnos. Pero, por último, quiero terminar. Quiero contestar unas preguntas que nos hicieron el día de hoy. Dices que tú, si tu mami se iría a México, tú la seguirías. Y me preguntas que si en caso dado tu esposo no deseara irse a Estados Unidos, ¿qué harías tú? Yo pienso que eso estaría como que muy difícil. Porque, pues, ya... Yo pienso que si nos iríamos los dos en caso dado que estemos en esa situación. No solamente estoy pensando en mí como me lo dijiste. No es así. Son cosas que él y yo habíamos platicado como pareja. Pero todos modos, este, sí. Este, sí. Este, yo pienso que, pues, nos terminaríamos siguiendo juntos. Uno de ustedes me dijo que lo que está pasando, pues, ya no nada más simplemente en México, sino que en todo el mundo. Todo eso de tanta violencia. Y sí, eso sí. Eso ya es mundial. Ya no es nada más en México. Este, desgraciadamente el mundo está patas para arriba ya. Y eso es lo más triste. También nos dijo uno de ustedes, Eugenia Ponce, que dice que ella se duerme hasta las 2, 3 de la mañana viéndolos... A mí, viéndonos muchísimas redes, chavalona. Y duérmete más temprano. Este, ah... Dices que qué... Dice que quiere que le cuentemos lo más chistoso que nos ha pasado en la vida. ¿A cada uno o qué? Bueno, juntos la verdad que tenemos muchísimas, este, muchísimos memorias, muchísimos recuerdos. Pero a mí... ¿Tienes algo chistoso que a ti te haya pasado en tu vida? ¿Algo así que chistoso? No me recuerdo. Yo voy a empezar. A mí lo chistoso que a mí me ha pasado... Y yo sé, ok, es algo, es un recuerdo que jamás se me olvidaba. Es cuando yo estaba chica. Tenía alrededor de 7 ó 8 años. No, como unos 6 ó 7 años. Iba a la primaria y me acuerdo que, este, me ganó del 2. Y la señora que hacía el aseo ahí en la escuela me puso un short de niño. Yo no sé de dónde lo sacó la señora. Y me tuvo que haber, me tuvo que poner ese short y me lo amarró con un mecate. Y de ahí me tuvo que llevar ella a la casa de una madera porque mis papás no estaban en la casa. Eso ha sido yo creo que para mí, en mi vida, lo más chistoso que me ha pasado y más vergonzoso más que nada. ¿Y tú, mi amor? No, no se me viene algo en la mente. Ahorita sí algo chistoso. Lo más chistoso puede haber sido aquel día que a Gonzalo le dije que... Ves que había nevado mucho y le dije a Gonzalo que agarrara los Terrys, Terry y la Flo. Y que me le monté encima y que nos fuimos de hocico. A ver si, a ver si pongo ese video, a ver si les pongo en ese video. No, pero déjalas que se encarrean. Ok, subete y ve. ¡Cámon, güey! ¡Súbete rápido! No, que se encarrean. Sí, yo creo que eso ha sido una de las cosas chistosas que le han pasado a ser. Yo quería saber cuál era lo más que. No, esto yo pensé que era lo más malo. Y otro que ha sido más malo que nos ha pasado a nosotros como pareja, ha sido un tiempo donde no... No, este... Mi amor, bájale. Que teníamos los, este... Nuestras mascotas y no encontrábamos dónde movernos. Estábamos desesperados porque... Este fue un tiempo que no tuvimos... ¿Cómo se dice? No encontrábamos porque eran pitbulls. Teníamos el dinero y todo, pero no teníamos un lugar donde los aceptaran y no queríamos regalarlos ni nada. Eso ha sido algo más horrible que... Que no se lo des a nadie. Es una desesperación tan fea que no sabes ni qué hacer. Exactamente. Para acabar de chingar, este... Al principio... No tenía... Se nos escaseó mucho el trabajo. Ajá. Sí. Y... Oh no, goge baby, goge. Pero, pues... Afortunadamente... Como dice el dicho, Dios aprieta pero no ahorca. Exactamente. Y de un de repente se nos vino el trabajo que ya no sabemos qué hacer con el trabajo. Ajá. Y trabajamos todos los días. Todos los días. Llegamos hasta las nueve de la noche a la casa. Sí, todos los días. Pero valió la pena. Después encontramos dónde vivir. Y, pues, gracias. Esto resultó bien. Sí. Otra... Otra de ustedes nos preguntó... ¿Cómo la hacen para tener una relación tan bonita? En serio los admiro mucho. Es difícil decirlas... Y es difícil decirle a tus papás que tomaste la decisión de vivir con tu novio o pareja. Miren, yo siempre he dicho que mientras haya confianza, comunicación y respeto y a mucho amor en la pareja es más que suficiente. Yo sé que no todo el mundo va a ser perfecto o no las parejas van a ser perfectas pero mientras exista eso y mientras tú sepas lo que hay entre tú y tu pareja es lo más importante que el mundo siga girando. Porque por más de que... de que tates de que tu pareja sea como tú quieres o tu relación sea lo más bonito que tú quieres solamente la mayoría de las personas por aparentar, pues, no va a funcionar. Así no funcionan las cosas. Y al respecto de la decisión que ustedes quieren tomar de que se quieren juntar o algo así que está escrito ahí. Sí, es difícil decirle a tus papás que tomas la decisión de vivir con tu novio o pareja. Es difícil porque están muy jóvenes. Apenas ella tiene 17 y el novio 19. Dice el dicho que para el amor no hay edad. Exactamente no hay edad pero sí 17 años cuando tú tenías cuando nos juntamos. Él tenía 23 y 17. Es muy difícil, es muy difícil. Pero no es tanta la diferencia, son dos años la de ellos, la nuestra es de seis años. Sí, pero yo, yo mira, yo honestamente como ya ahora que yo soy grande y si yo tuviera, volviera yo, tuviera yo la oportunidad de regresar al tiempo, yo me hubiera esperado. No tanto porque no lo quiero porque yo lo amo, lo adoro y todo, pero hubiera podido yo, nos hubiéramos podido conocer más como pareja, como novios y ya después hubiéramos tomado la decisión de habernos juntado. Eso nunca, nunca nos hemos arrepentido porque siempre nos hemos llevado muy bien. No, pues sí, pero pues es que al principio es bien difícil porque no estás acostumbrada a la persona y... Claro, especialmente a los 17 años porque nosotros estábamos enamorados, pero en sí, aunque estés muy enamorado es mejor disfrutar tu juventud, tu soltería. O sea, pues seguir de novios, simplemente disfrutando, salir, conocer y pues total, y si ustedes ya se conocen bien y si quieren tomar la decisión de juntarse y hablar con los papás ahí, oh my God. Es difícil, es difícil porque más como uno como hija, pero si tú estás tomando esa decisión, nada más una cosa que te quiero decir es de que... Lo principal es que deben a demostrar que ya son este... Capaces. Sí. Más que nada, o sea, tienes que asumir las consecuencias porque uno dice, sí, sí, me junto, me caso y va a ser todo bonito. No lo es, honestamente. No lo es y esa es la realidad. Si uno, por más que uno quiera que la relación sea bonita, uno puede decirlo, pero qué tal si la otra persona no es así, varía mucho. O sea, si tú piensas que tú eres capaz de poder soportar tantos problemas y no nada más tantos problemas, sino tener que pagar renta, pagar cuentas, pagar muchísimas cosas y todas esas responsabilidades que se vienen con el matrimonio como pareja, entonces si estás lista, pues adelante. Pero si no, mejor no te arriesgues, no te arriesgues porque mejor quédate en tu casa y ya el día de mañana que tú te quieras casar, cásate como Dios manda y sal de tu casa como Dios manda, pues. Y eso va a ser una cosa que, pues, tanto te va a beneficiar a ti en el futuro, tanto como a tus papás se van a sentir muy, muy felices por ti. Y queremos mandar un saludo a Lorena A, que dice, me pueden mandar saluditos. Oh, sí, saludos, Lorena. Saluditos, Lorena. Tú lo le diste más antes que yo. Y por último, nos dijeron que si podíamos mandar a felicitar a él, a la pareja de Steffi, dice Steffi Boris, dice que se llama Boris, que estuvo de cumpleaños y que si le podemos cantar sus mañanitas. Y que dice saludos desde Chile, los saludos para ustedes, chavalones. Y claro que sí, le podemos cantar tus mañanitas, pero nada más vamos a ver si no tenemos algún otro saludo que mandar, porque no quiero que se me pase y si se me pasan, mil, mil, mil disculpas, nada más este, estoy tratando de como que, de leerlos todos. Sí, ok. Yo creo que es todo. Ok. Uno. Bueno. Dos. Tres. Estas son las mañanitas que cantamos para ti. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, chavalón. Que los cumplas feliz. So, feliz cumpleaños y espero que se la hayan pasado, que te la hayas pasado súper, súper bien. Y por hoy nos despedimos, chavalones. Recuerden, nuevamente dijimos que nos vamos a estar viendo el primero de junio. A las 10 de la mañana. Voy a llevar mis... Sí, miren cómo ya están sus puntadas de mi gordito. Wow. Ahí están. Ok. Pues sí, les digo, el primero de junio a las 10 de la mañana en el Downtown de Disney. So, por hoy nos pedimos, chavalones. Ya está descargando la batería. Los queremos mucho. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Que pasen buena noche, que Dios me lo bendiga. Y que se ven con los angelitos. Y primeramente, Dios, nos vemos mañana. So, hasta mañana. Bye. Hasta mañana, baby. Bye. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Hasta mañana. Bye.